venga, venga por allí Mariela venga, venga por ahí despacio bueno chicos esta cerrado cerrado, a ver al lado Mariela vamos oh my god esta la terrorista Mariela hoy seguimos a la casa y a la búsqueda del cocodrilo bueno pues quédate aquí a ver si encontramos el cocodrilo Y lo casamos Para ver Quien es Si es un animal No lo sabemos la verdad Bueno pues nada te dejamos con el video Pero recuerda antes chicos Suscríbete a nuestro canal ¿no? Y que objetivo de like hoy Marila No me acuerdo 100.000 likes chicos Vale es que Tengo la cabeza al revés Bueno pues recuerda 100.000 likes Oye y también tenemos que decir Muchísimas gracias Porque los videos anteriores Hemos conseguido el objetivo de like ¿eh? Es verdad Así que este no será menos Siga ahí vale Dale like Y te lo pasará súper bien con nosotros Un video de like ¡Oh my god! Bueno chicos pues 100.000 likes Ahora mismo Corre Ponle dale 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 like Y ahí que te veamos todos A ver Le está dando mal Si 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 Ese no lo ha dado Corre dale 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 Eso es Muy bien Muy bien Oye y suscríbete A nuestro canal ¿eh? Es verdad Suscríbete ahora mismo ¿eh? Venga Que vamos a ir por el cocodrilo Vamos vamos Bueno papá No tengas miedo Porque puede que te ataque O puede que sí ¡Oh my god! Ay Mariela no me digas eso Que me va a atacar otra vez el cocodrilo Bueno bueno Yo voy a ser fuerte Y voy a cazarlo Mariela Hoy lo vamos a cazar ¿vale? Vamos a intentar Vamos a buscarla Vamos 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 more Vamos Múntate Mariela Que vamos Ahí agárrate chica Bueno fíjate por donde vamos a pasar Mira pero yo Yo por aquí Yo por aquí Fíjate por donde vamos Mira por donde vamos a pasar Y Mariela te vas a tener que bajar Vamos Mariela Píjala Ah 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 Que me ha atrapado esta Fíjate espérate Que esto tiene pinche Mira lo pinche que tiene Píjalo Mariela Gracias Venga voy Voy Vamos Mariela Mariela Mira Mariela Mira Mira por aquí Mariela Si puede Venga 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 Despacio Mariela Despacio Venga chicos Estamos acercándonos ¿Vale? Le hemos metido aquí ¿Vale? Porque creemos que las pistas Nos han traído hasta aquí Para el cocodrilo Pero esto está Mira por ahí Mariela Podría estar por aquí oculto También Mariela Uff A ver Vamos Venga Mariela Bien fuerte Ten cuidado por ahí Mariela Te puedes caer Mariela Mariela Dame la mano Dame la mano Vale Despacio Mira 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 Papá Lo que hay Tiene Chicos Muy bien Si se ha molido algo Mariela Es verdad En el fondo ¿No? Vamos 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 A ver Mariela Pero Estamos Ya Mariela Estuvo Juntos De Estaba En la orilla En la orilla Estaba Y me dio Estaba en la orilla Y me dio un susto Impresionante Mariela Porque Mariela Yo te lo pregunto En todos los vídeos Chica De verdad Vamos a ver No será una broma Tú ya he hecho No Mariela ¿Eh? No Mariela Es que a mí me da mucho miedo ¿Eh? No me haces ahora que haces una broma Tú ¿No? Bueno Espero que no Desde luego Espero que no sea una broma De Mariela Chicos Porque La verdad Que Yo pasé el último día Muchísimo Vamos Vamos Ya estoy bien Ya estoy nervioso Ya estoy entrando ¿Ya? Ya ¿Está bien Mariela? ¿Está bien? Ay Bueno Vamos Agárrate Sí Súbete ahí Súbete ahí No chicos Se va a subir ahí Mariela Vamos a subirlo por aquí Tú agárrate fuerte Mariela Es que su hija es de la altura Que hay aquí Es que nos tenemos que aernos Hacemos muchísimo Daño ¿Eh Mariela? Vamos 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 Tú agárrate fuerte Mariela Mira lo que hay aquí Escucha Escucha Parece que hay algo Por aquí Por el fondo Mariela Cuidado Se está moviendo algo allí ¿Eh? Vamos 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 para adelante Vámonos Mariela Vámonos de aquí Vamos Vamos Bueno chicos Ya he tenido que bajar a Mariela ¿Vale? La he tenido que bajar Porque las piedras que están allí Con las que veis en el fondo ¿Vale? Ha sido impresionante bajar por allí ¿Eh? Porque es que había muchísima altura Teníamos que se cayera ¿Eh? Vamos por aquí Mariela Seguimos Con cuidado ¿Eh Mariela? Hay zonas que pinchan mucho ¿Eh? Chicos Tenemos las dos cuevas detrás ¡Ja ja ja ja! Hay que una Hay que una Nos ha asustado Mariela Tenemos detrás nuestra Ahora mismo las dos cuevas Las estáis viendo por ahí Vamos a introducirnos por las ellas Mariela Vamos a entrar ¿Tú eres capaz de entrar? Sí Vamos a entrar por ahí A ver si vemos al cocodrilo Vale vamos a ser valientes Choca Mariela Vamos a ver si vemos al cocodrilo No te vas a caer 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 Voy Bien Mariela Bien Oye que campeona chicos Mariela se va para arriba Despacio Bueno voy a intentar subir yo ahora Voy para arriba Bueno ya estamos aquí arriba Mariela Ya hemos llegado arriba Fíjate ahí abajo es donde estaba la cueva Mariela Ahí abajo es donde estábamos Pero bueno Ven Mariela Vamos a ir al río A ver si lo vemos Sí Venga vamos Vamos Oh my god Mira mira Mariela Ahí se va habiendo ya agua Mariela Ya tenemos que estar cerca del río ¿Eh Mariela? ¿Eh Mariela? ¿Eso qué? Se ha caído por ahí Algo se ha caído por ahí Venga vamos a continuar Que el río tiene que estar ya muy cerca de aquí Mariela Creo que está por allí detrás Por allí detrás creo que está Mariela Ya te ha caído este tronco ¿Eso qué es? Guau Oye fijaros que tronco hay aquí Caído chicos Impresionante y se ha caído chicos y troncaco hay aquí en un marido aquí hay algo en la que otra prueba por todos lados no por este se le ve el fondo por otro lado no tiene nada esta no tiene ningún cojo de un lado marila esa no se le ve por ahí pero fijaros vale el cepellón que tiene ahí es impresionante mariela wow es una raíz mariela se ha arrancado completamente de cuajos bueno venga continuemos mariela vamos seguimos vamos para el río creo que está ahí ya cerca en creo que lo tenemos ahí mirar la riva mira arriba marila los halcos del castillo mira mira a ver si no me da la claridad chicos ahí arriba hay un castillo en un día tendremos que subir lo veis desde allí si queréis que subamos al castillo vale ya sabéis igualmente en recordar reventar este vídeo al line en 100.000 like por el próximo vídeo dejarlo en los comentarios que subiremos al castillo mariela misterioso vamos mariela mariela se queda atrás chicos hay que acertar vamos mariela vamos tengo que ir para adelante porque si no mariela se me queda por allí detrás vamos que ya te perdiste la última vez no quiero que te pierdas otra vez venga vamos 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 recuerda que pincha eso como pincha esto no lo habéis visto chicos a ver si enfoca esto para que lo veáis esto pincha lo más grande aquí en el río a ver a ver ahí está ahí está ahí está mariela ahí se escucha ahí se escucha ya ahí está ahí está el agua ahí está el agua ahí mariela oye está muy cerca no mariela oye oye ten cuidado no nos vayamos a pisar a ver si pisamos donde nos podemos donde nos debemos mariela está el agua ahí de momento eh mirad chicos uff mariela mariela ya 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 ya